De esto a esto, en 10 tips super pero super fáciles para lograr el styling perfecto para tu librero. Lo primero que tienes que hacer es elegir el librero ideal para ti. En mi caso, como yo rento esta casa, necesitaba algo que fuera super versátil y me sirviera en cualquier espacio y lo encontré en la mueblería Shop Flamingo, que son muebles 100% mexicanos. Obviamente, el segundo paso serían los libros o revistas que pueden ir en forma vertical o también pueden ir horizontal. Eso, de hecho, le da mucha vida al librero. También debes de jugar con la altura. Esas velas en diferentes tamaños me permiten jugar con la altura y, por supuesto, la forma en la que acomode el librero me permite que tenga plantas altas que también le den altura. El siguiente tip es dar profundidad y esto quiere decir que puedes poner unas cosas adelante de otras, como lo hice con esta planta o anteriormente lo vimos también con las velas, que hacer tres también poníamos en diferentes ángulos las velas. Es muy importante tener cosas que realmente vas a usar como una frazadita o unas bocinas y los acentos de color, que en este caso yo elegí el color dorado para darle un poquito más de vida a ese espacio. Ahí puse unos corchos que me recuerdan cenas especiales que hemos tenido en nuestra casa y en lugar de poner una lámpara tradicional simplemente agregué una extensión de lucecitas que además es súper económica y se ven casi como luciérnagas. El toque personal yo lo di con una foto de mi esposo y mía y también poniendo en una tarjetita la clave de Wi-Fi que hace sentir a la gente súper bienvenida cuando llega a tu casa. Y este es el resultado final, es súper sencillo. Y ahora sí el último paso definitivamente sería sentarte a disfrutar de este nuevo espacio en tu casa que le diste una personalidad única sin tener que gastar tanto. Espero que este video de corazón te haya gustado. Suscríbete y regálame tu like. Hasta pronto, bye.